Bien, pues ahora vamos a hacer que cada que le den clic a una de nuestras tarjetas pues obviamente nos lleve al artículo correspondiente que ya nos muestra digamos todo el contenido del artículo, entonces para eso vamos a primero a irnos a nuestro archivo de rutas y aquí mismo vamos a crear una ruta adicional en donde tenemos el grupo de nuestras rutas públicas le vamos a poner artículo diagonal y vamos a abrir aquí una variable que sería segment este segment pues es como si le dijéramos que va a ser una ruta dinámica que va a tomar como un argumento que se puede obtener por get entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar el mismo controlador para efectos prácticos vamos a decirle que ejecute el método article y puede obtener un método get bueno, pero un parámetro enviado por get que obviamente sería el del segmento entonces vamos a poner aquí un alias para ya tener aquí disponible nuestra ruta de artículos y vamos a abrir en este caso ya nuestra vista del front en donde tenemos las tarjetas aquí mismo por el momento podemos tal vez encapsular toda la tarjeta en una etiqueta A para que cuando le hagan clic pues nos pueda llevar a ese lado entonces aquí yo voy a englobar esta tarjeta en una tag A ahora para obtener ese link lo que podemos hacer es irnos a nuestra entidad de post y generar una nueva función de conveniencia public function get link article y aquí mismo vamos a retornar pues obviamente nuestro base url y adentro vamos a decirle que utilice nuestra ruta de article de hecho este row2 pues le puedes pasar como parámetro el alias que ya lo habíamos definido aquí como article de esa manera pues si por ejemplo nuestro alias tiene parámetros que este es el caso aquí porque recibo uno por get pues para que se construya este link podemos ponerle en el row2 una coma y poner this link lo cual va a obtener no, perdón, sería this slug lo cual pues va, digamos va a pasarle el parámetro a esa ruta este slug pues recuerden que ya al hacer la consulta y regresar nuestro listado de entidades pues ya viene cargado el slug entonces podemos obtenerlo fácilmente con this slug o también inclusive con this attributes y entre corchetes slug entonces lo dejamos así vamos a guardar esto y vamos a utilizar este método aquí en la vista justamente nuestra etiqueta A vamos a abrir nuestras llaves aquí de impresión de PHP y vamos a poner aquí que imprima v que obviamente ya tenemos el método get link article entonces simplemente hacemos esto y ya debería de imprimir aquí el link ahora vamos a irnos a nuestro controlador porque obviamente esto pues no va a encontrar porque aún no lo hemos puesto entonces vamos a irnos aquí al controlador de home y vamos a programar ese nuevo método public function article bien dentro del método ahorita pues no sé podemos inclusive poner una prueba aquí con mira vamos a recibir mejor el valor de get le estamos enviando un valor de get una forma de obtenerlo pues puede ser aquí pasando una variable por ejemplo slug entonces vamos a decir que cuando llegue a esta página pues simplemente nos regrese la impresión de ese slug entonces vamos a recargar aquí nuestra vista le damos click y vemos que ya nos trae aquí el slug de hecho aquí está primer post si nosotros le damos click a este que no tiene pues nos va a regresar D que es justamente el slug que estamos recibiendo aquí y bueno esto funciona perfectamente inclusive para este último registro también nos regresa el slug entonces ¿cuál es el objetivo de esto? pues tener que hacer una consulta con ese slug a base de datos para saber si se encuentra eso o no se encuentra ok entonces vamos a entrar a nuestro modelo a nuestro post model y lo que deberíamos de hacer pues es hacer una consulta la cual la cual busque a nuestros posts y si es que no nos llegara a devolver ningún post relacionado con ese slug pues necesitamos realizar un error 404 entonces podemos meter la consulta en un if y poner que si vamos a ponerle aquí que en este caso busque obviamente por slug ¿qué es lo que va a buscar? pues el slug que ya como parámetro y lo que necesitamos hacer aquí pues es que nos regrese el primer resultado ahora lo que sucede aquí es que si esto es falso o sea podemos aquí negar la consulta ¿qué es lo que va a pasar? obviamente si no encuentran ningún slug parecido pues debería regresar un null esta función del modelo y entraría dentro del if entonces adentro del if pues nada más necesitamos regresar un 404 para regresarlo podemos utilizar las excepciones de Codeigniter que podemos usar esta que es para 404 y ya nos mostraría esa pantalla que después pues tú podrás modificarla en cuestión de diseño Codeigniter te da una muy genérica y bueno esto pues realmente funciona de hecho si vamos de este lado y ponemos un slug que no sea pues ya nos regrese el 404 entonces ¿qué pasa si si encuentra el artículo? pues seguiría imprimiendo el slug obviamente aquí la cuestión pues es que retorna una vista con esto que logró obtener de la consulta que aquí mismo podemos aprovechar para en este caso guardarla en una variable y regresar una vista entonces vamos a irnos aquí a las vistas y vamos a crear una en la carpeta de front que se llame article bien esta vista de article ahorita podemos hacer que herede del template principal entonces vamos a regresar aquí simplemente cerramos la sección de aquí del contenido vamos a poner en este caso ya con el o sea de hecho podemos poner algo así como post y poner el nombre que sería el título ¿qué es lo que está pasando aquí? pues de que todavía no pasamos ahorita las las variables pero de una vez aquí en el título pues se tendría que imprimir el título del post entonces vamos a regresar a nuestro controlador vamos a cerrar esto que ya no lo necesitamos y vamos a tener que regresar a esta vista que hemos creado que debería de encontrarse en front diagonal article listo como pasamos parámetros pues obviamente hay que pasar los corchetes y vamos a poner aquí post que así es como habíamos llamado a la variable y en modo de array asociativo pues simplemente volvemos a asignar ya el resultado que obtuvo de la consulta entonces al hacer esto si regresamos de este lado ya nos imprime el template y si nos damos cuenta también inclusive en el título en nuestra pestaña pues ya aparece aquí segundo post el guión y mi blog que obviamente esto de mi blog pues viene de la yoke principal entonces ya tenemos ahorita nuestra vista ya con esto pues podemos empezar a pintar en este caso ya todo lo que forma parte de este artículo en nuestra vista entonces vamos a adelantar el video un poco para hacer un poco de html de la vista de este blog bien pues de manera muy sencilla así quedaría nuestra vista con un cuadro donde iría la imagen aquí el título autor la fecha las etiquetas asignadas y obviamente el cuerpo del mensaje entonces como ya tenemos las entidades de hecho la consulta nos regresó una entidad pues podemos trabajar perfectamente con esto ya digamos que ya nada más sería como reutilizarlo entonces aquí lo que hacemos es vamos a imprimir aquí nuestro nuestra imagen que si recuerdan ya teníamos un método que se llama getlink el cual nos extrae la imagen aquí la importancia pues de trabajar con entidades ya tenemos nuestra función la usamos aquí que la necesitamos recargamos nos dice que no está definido ese método porque aquí debería de ser post no diz entonces aquí ya nos aparece nuestra imagen y de hecho si nosotros navegamos por los post vamos a ver el de este firefox que ya tenía imagen pues ya aparece aquí la imagen de una manera súper fácil ahora si seguimos aquí trabajando vamos a poner el título que este lo traemos con post title listo ahora vamos con el autor que sería lo mismo post en este caso aquí tendríamos bueno vamos a poner primero nuestras etiquetas de impresión ahora si recordamos aquí ya teníamos getAutor el cual ya no regresaba una entidad de usersinfo el cual pues nos podría regresar el full name de ese autor entonces de hecho si aquí como deberíamos de hacerlo pues vamos a irnos aquí vamos a ponerle post getAutor que esto bueno más bien sería autor así podremos igual llamarlo de esta manera porque ya se se ejecutaría ese método get y aquí en este caso como no regresa la entidad pues nada más podemos poner getFullName que era una función que también regresaba esa entidad para que pudiera ya generarnos el nombre completo y de hecho aquí ya aparece ahora la fecha por último pues vamos a ponerla igual vamos a poner aquí ph y vamos a poner post en este caso la fecha tendría que ser la de published ad vamos a poner aquí post published ad y vamos a mandar a llamar a humanize que es una función entonces si recargamos ya nos trae hace dos semanas que fue publicado dinámicamente ahora por último pues vamos a hacer las etiquetas bueno las etiquetas y también el contenido del del post para las etiquetas pues tendremos que hacer un for each si vemos otra vez nuestra entidad de post recuerden que ya habíamos puesto una getCategories el cual nos va a regresar ya la digamos la consulta de las categorías esas obviamente ya nos da un objeto digamos que ya tiene todos los valores de la tabla de categorías entonces habría que hacer un for each vamos a hacer un for each aquí de post y vamos a ejecutar el método getCategories de esa manera nosotros aquí podemos pintar cada una de las etiquetas y de hecho ahorita si lo dejamos así pues nada más nos imprime dos porque son las mismas dos que están asignadas a ese post entonces para ya imprimir su nombre pues nada más hay que poner otra etiqueta de impresión aquí y decirle ve en este caso esta variable auxiliar que nos extraiga el nombre de esa etiqueta y listo ya aparecen aquí entonces si te das cuenta es súper sencillo porque ya hemos configurado nuestra entidad ya tienen los métodos de conveniencia necesarios y esto pues ya es súper práctico porque ya solamente tú puedes irlos llamando para que vayan trayendo lo que ya habías hecho en otros lados entonces ya por último aquí pues nada más hay que traer el cuerpo del mensaje que esto es lo más fácil hay que poner aquí pche post y traer en este caso nuestro cuerpo que sería el body entonces recargamos y ya sale esto ahora este post pues no tenía mucho contenido este ya ven ya aparece aquí y ya funciona perfectamente inclusive si nosotros nos vamos aquí a login vamos a loggear nos vamos a dar de alto un artículo vamos a poner artículo más prueba y aquí no sé vamos a poner un aquí algún contenido de hecho podemos poner uno de los contenidos que ya tiene aquí como prueba Bulma aquí en en su componente de content aparece todo esto entonces lo que podemos hacer es copiar todo esto que sería como que nuestro html vamos aquí en la interfaz inclusive esta también nos permite meter código si nosotros le damos save aquí ya aparece nuestro html ya interpretado subimos alguna imagen por ejemplo vamos a subir una esta de por aquí vamos a dar que se publique el día de hoy ya debería de estar y simplemente que esté con php entonces si le damos guardar y regresamos a nuestro vamos aquí a regresar de este lado ya aparece nuestro artículo nuevo si le damos clic aparece nuestra imagen y aparece todo nuestro contenido que ya perfectamente ya se muestra en esta parte pública pues ya se muestra interpretado o sea ya digamos esto pues ya es el código html que viene de base de datos y ya se encuentra interpretado aquí para que se pueda ver de esta manera con los estilos obviamente aquí es importante pues utilizar bulma porque ya tiene una clase content la cual ya le da estilo a todo eso es decir si es una tabla o si es un h1 o es un p o sea ya tiene ciertos estilos asignados para todo lo que tenga que ver con contenido entonces de esta manera queda nuestro blog hasta este momento como te pudiste dar cuenta pues es súper práctico aquí ya es un blog funcional ya puedes escribir cualquier cosa y verlo y pues así quedaría chicos entonces nos vemos en el siguiente video antes que nada muchas gracias por ver este video te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.